METEOKITS Muy buenos días, hoy en Meteokits vamos a hablar sobre el ciclo del agua. El agua en la naturaleza se mueve continuamente de un lugar a otro. Realiza un largo viaje circular en el que cambia de estado, sólido, líquido y gaseoso, muchas veces. Este largo viaje sin principio ni fin es el ciclo del agua. El ciclo del agua es el recorrido que realiza el agua moviéndose de un lugar a otro y cambia de su estado. Las fases por las que pasa el sol y contactamos con nuestro amigo Marco. Hola, soy Marco y os voy a explicar la evaporación. La evaporación es cuando el calor del sol hace que el agua de los mares, océanos, ríos y lagos asciende a las nubes o la atmosfera. Muchas gracias. La evaporación es cuando el vapor del agua sube, al aire se enfría, se condensa y forman disminutas gotas de agua líquida que forman nubes. El viento arrastra las nubes de un lugar a otro. Ya estamos de nuevo aquí y os voy a explicar cuál es la precipitación. El agua de las nubes al enfriarse queda la tierra en forma de gotas de agua y llega a los ríos, mares y lagos. Soy Noe y voy a presentar el descubrimiento. Cuando haya precipitado el agua que llega al suelo, se evapora o se dirige hacia los ríos, vamos a voltear. Ahora continuamos con el retorno. Gracias. Hola, soy Tanque y hoy vamos a presentaros el retorno. Una parte del agua que cae en forma de lluvia llega a los ríos que la devuelven al mar. Otra parte pasa a través de las dietas de las rocas y forma aguas subterráneas. Además, os invitamos a pasaros por el canal de YouTube para ver el vídeo anterior que subieron el grupo de Six y Juan. De otros compañeros haciendo otra actividad. Y pronto habrá mucho más contenido. Muchas gracias y les dejamos con el deporte. Ya, os dejamos con los deportes. El Águidón, el Barça Madrid 3-0 y el Global 4-1. Os pasamos con la letra Roa. Algunas palabras. ¡Dale a like, suscríbete y dadle a la campanita! ¡Dale a la campanita! ¡Gracias!